Estamos aquí con las víboras, dicen ahí en los comentarios, yo no sé, porque dicen víboras. ¿Qué más falta con ustedes? La Yasi. Ya sí. Bueno, muchachas, últimamente han surgido comentarios donde dicen, Roma, Roma, me irá a tranquilizar las patojas. Yo cómo no puedo tranquilizar solamente que les pongo una inyección y las tranquilizo y queda... Que tome cartas en el asunto, dicen. Ah, hay que amarrarlo con cadena. Que tome cartas en el asunto, dicen. Ok, entonces, ¿a quién? O sea, ¿qué cartas podemos tomar primero? O sea, ¿a quién de todas? ¿Por qué? ¿Más de todas? Porque mira, pues, como compañeras y grupos que somos de trabajo, pues, han habido muchas dificultades en lo que son las dos chicas presentes, la Yuli y la Ingrid. Entonces, a veces es verdad que por una cosita ya comienzan a alegar. ¿Qué le pasa a la Masia? Ahorita está enojada, me imagino. ¿Tiene los ojos hundidos? ¿Enojada? No. ¿No? ¿Te vas a decir? La Masia acaba de llamarle a una suscriptora y le dijo un montón, vamos a decir. Sí, pero o sea, no, no sé. No es para tanto mucho. No es para tanto mucho. ¿Cómo así? Una cabrita que tenía la Griselda y la Araceli. ¿Ustedes entraron ahora con la Griselda un día y miraron una cabrita ahí? Yo no. Así te miras tú, como una cabrita, pero no loca. Es una cabra, una cabra. Ah, de la Ara. ¿Unde la Griselda es? ¿Unde la Araceli? Una cabra, ¿no vieron una cabra ustedes ahí? ¿La Misha lo vio? Así un cabrito macho que había ahí. Ajá. Vaya. Entonces, yo veo, a ver, a ver, a ver, ¿y qué pasa entre ellas dos? No voy a decir. Vaya, es que ella, mira, pues discuten. Si ella dice además de alguna palabra, se ríe o algo, la Ingrid piensa que de ella se está riendo. ¿En serio? Porque a veces la Yuli va y comienza a hablar con el marido o tienen así como acercamientos con el marido que le da esto. O el otro, entonces la Ingrid, como es la mujer del marido, comienza a hacerla, a decirle un montón que eso y el otro. ¿Quién comienza a hacer eso? La Ingrid. La Ingrid a su marido, o sea, al marido de ella. Entonces, desde ahí se han viniendo problemas, que problemas, que sí. ¿Vos, Ingrid, te sentís cero por qué? O sea, ¿qué? ¿O sea, sí o no? Mire, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tengo que responder yo a usted? O sea, solo yo sé lo que está pasando en mi casa. Yo te voy a decir algo. Si yo fuera a vos, yo te dijera, mira, Roma, yo sé que no le interesa y no le interesa a todo el público, pero yo siento y mi corazón siente, sí, siento celo. Mire, con todo respeto, yo sé que no me interesa, no le interesa a estos que están aquí, ni a los que están allá, ni a los que están aquí, ni a todos, ni para allá, ni para allá. Pero es por ética, o por tu sentido, o por tu amor, o por tu marcia, o por tu planeta. A la cara. No sé cómo es, pero vos tenés que decir, mira, Roma, sí, siento amor. Digo, sí, siento celos. ¿Por qué, mami? Mira. Pero si vos decís. Pues sí, como yo le estaba diciendo, o sea, solo uno sabe cómo viven, y ahí nadie más. La gente puede decir miles de cosas, pero en realidad la que sabe la verdad soy yo. Pero de qué se la quemo, sí se la quemo. Bueno, entonces ya lo saben para qué preguntan. Ya ve, pero le está preguntando Roma, eso es mi pregunta. Mira, ¿sabes por qué le hago la pregunta yo a ella? La pregunta a ella. Porque yo no ando con ustedes. Exactamente, por ahí le estoy diciendo que ustedes. Es como que, es como que si ella te preguntara, o ella te dijera, ingresos, de celos, por qué, mami. Entonces, ¿para qué me preguntás si ya ves cómo me pongo de tóxica? Obvio. Pero no miras los videos de Roma. ¿Y tú crees que yo, y vos crees que yo paso viendo los videos? Yo no lo sé, por ahí le estoy preguntando, ah, si no los ve. Bueno, saludos a todos, porque solo oílo para vos. Mira. No, ahí está el yumbo. Ni que bueno fue. Ahí está el yumbo. Ay, no. ¿Quién quiere gaseoso? ¿Qué quiere gaseosa? De mi parte, no. Yo como fuera de los videos. Toma y el tío, porque así que, la micha, también. No, hay tres que quieran. La micha, el tío y el tío. Y el yumbo. Vaya, y más. ¿Ese nos va? Sí, y hasta el base y el yumbo. Vaya por eso. Lo que ustedes deberían hacer, no? Vamos a llamarles la atención a las dos, pues. Sí, yo voy a que no se leen. Pero, ¿la atención en qué sentido? No comprendo. Es que mire, pues, en que no sé cómo explicarle yo también. Explicame, porque yo soy más indio que vos. Porque soy tarado, no entiendo. Explicame. Pero, hable serio usted también, porque a veces usted comienza a ir musulada. Pues, voy a hablar serio, pero quiero que, por favor, me expliques, me detalles, porque yo no sé nada. Es que no se puede hablar seriamente con él, porque luego empieza a ir musulada. Mira, pues, ya ve. No, pero es que él está serio ahorita. Ah, sí. Está serio. Está serio. Sí. Porque mire, pues, cuando a veces la Yuli se quiere ir para la casa, para ponerle el ejemplo, y está lloviendo, o sea, ella pregunta si ya se puede ir, me pregunta, yo le digo, vaya, está bien, ¿por qué? Porque va a llover. Entonces, está bien, va, porque así se tiene que hacer, ya vive lejos. Entonces, ya de ahí la Ingrid viene y me dice a mí, de que, ¿por qué la Yuli se va antes y no la va al carro? Entonces, a esos problemas siempre que hemos tenido. Ah, o sea, que no son. Y ya de ahí, con el marido de él, o sea, de todo hay Roma. Con el marido, porque lo hace la con, ajá, lo hace la con ella. Porque pierde la Ingrid, pierde que ella le está quitando el marido, porque puede que sienten algo. Es que, escuchen, pues, o sea, no es de que yo esté, como ya lo dije, ya de, de tóxica, porque no es así. O sea, ustedes se han dado cuenta de las acciones de ambos. Entonces, ¿por qué ahora vienen y empiezan a decir de que yo soy la, de que lo estoy celando? Por lo visto que así es, pues sí. Pues sí, uno cuando no sabe nada, mejor no dice nada. Bueno, entonces, ¿qué van a quedar? ¿Super amigues? ¿Super compañeres? ¿O Super Marcia? No sé. ¿Qué me da, pues, Ramá? Es que me metas a hablar. O sea, yo no hago la razón a nadie. Pero la Ingrid, tanto como a Ingrid, están diciendo que hace esto, que le tira aquello, también tiene culpa de la Yuli, ¿por qué? Y a pesar de que ella le ha dicho que no tenga atenciones con su marido, lo ha hecho. ¿Ya ves? ¿Y qué es? Y eso, como por ejemplo, ha llevado cosas, cosas que ella le dijo que sí puede ir a grabar, porque como es trabajo, le tiene que llegar la Yuli. Y no se puede decir no, no entre o algo así. Pero como la Yuli ha seguido insistiendo en llevarle cosas a don Rudy, ella se enoja. ¿Ya ves? No solo se le puede culpar a la Ingrid. Por eso se dice que aquella lo sela porque ella le da motivo. O sea, que más que todo, ahorita, con eso se... O sea, que más que todo, la Marcia, ahorita, sí, ya siente ser. Ajá. Y antes. Porque hay alguien, o sea, que tal vez don Rudy, mire, pues, don Rudy viene y se le queda viendo a la Yuli. Y entonces, por eso aquella sí. O sea, que don Rudy también le da la atención a ella. Sí, los que son. Hay que ver también eso. Sí, pues, este, el Roma habla como que él ha vivido de años con nosotros. O sea, él dice que desde ahorita yo lo estoy celando y no es así, Roma. Siempre lo ha celado. Mira, esa vez la estuvimos esperando allá y la Yuli no se presentó trabajando, que ya estaba con don Rudy primero. Ah, sí, ese día se lo llevó. Eso todos somos conscientes. Y si lo de todo el cargo, de que la Yuli se haga a veces, también deberíamos ser justos con el Lobo y con la China, porque son de la nueva. Y a veces empieza a llover y ¿qué hacen? Se ponen a lavar el carro, a pesar de que está lloviendo y viajan en moto. Así que, que se va a levantar. Yo solo dije a la Yuli otra vez, de que no se puede llegar solo a la Yuli. Pero ¿qué? Ellos siempre le ayudan a lavar el carro. La Yuli tiene culpa, pero también no se le puede culpar solo a ella. O sea, están iguales las dos. ¿Y qué quieren ustedes? Que yo lave el carro mejor al final de ella. No, esa es la obligación. Sí, es su única solución. No, es que no es eso lo que nosotros le tratamos a Dios. No, el grupo además lo lava. El tío, a pesar de que eso lo ha hecho ver, también lo lava. ¿Va entonces? Pero yo no sé qué pelea de ellos, porque simplemente un día, un día nomás lava de ellas. Un día nomás. ¿Y el resto quién lava? Y de ahí yo lo lavo con cubertillo. No, solo cuando se van a enjabonar es cuando ellos se meten. Hoy cuando solo se van a echar agua al carro, entonces yo con el tío lo hacemos. Yo últimamente siento que se ha quedado todo un tío. ¿Por qué? Porque ellos se quedan limpiando eso. Nosotros lavamos, secamos, y ellos se quedan con la bulto. Les debo una pregunta, ¿qué tanto cuesta lavar un carro? No cuesta nada. Yo quería hacer una pregunta antes de que se tocó el tema de China y el lobo, ellos van afuera. Sí. A veces sí, a veces está adentro. Porque he visto que el lobo y el chino. Sí, el lobo y el chino. No, sí, porque está el chino también. No, también el chino. Ah, la china. Sí, les toca ir afuera. No, es que yo pregunto porque yo a veces me voy cuando... Por eso cuando una persona ve a dónde llega a trabajar, ellos se van para adentro. No. Y por eso nosotros nos miramos. El que va adentro es Brian, la Bibi, la china, el lobo y... De vez es el cuate, pero... No, no, hay tres de afuera y no se más. ¿Quién es el otro? El chino. No, el chino no va. Yo le he visto al chino. A veces se va el chino o a veces se va el cuate. O sea, se turran a veces. Ah. Cuando el cuate se monta primero, el cuate es. Sí. Ahí que hay que hacer fibra. Ajá. Pero sí, el lobo y la china sí están adentro. No, sí, es fijo. Entonces, miren, pues, yo lo que quiero decir y no me dejarán mentir a los que le han pasado eso, de que cuando uno recibe el sol todo el día y recibe la lluvia, uno se enferma. Entonces, por esa razón es que cuando se pone nublado, yo acudo a Dayrin y le pregunto. Pero tampoco le digo, Dayrin, mire, ya me voy a ir. Sino que yo le pregunto primero a usted. Inclusive, cuando terminamos de lavar el carro, inclusive todavía le pregunto a ella, ya me puedo ir, ¿cierto o no, Dayrin? Porque yo me quedo esperando a ver si no va a haber algo más que hacer. Entonces, yo le pregunto a ella, ¿me puedo ir? Y a mí me dice, sí, ya váyase. Entonces, una de las razones es por eso. No es porque yo no quiera lavar el carro, porque como dice Roma, no cuesta nada lavar el carro. Pero imagínense uno con la sangre caliente, por ejemplo, ahorita que ha recibido del gran sol la persona y se va a mojar, se le da una gran fiebre, dolor del cuerpo y se enferma. Vaya, hagan una cosa, yo soy consciente que el sol quema y no es... Vaya, ¿por qué no se van tres atrás y dos adelante? Que caben dos delgadas, puede irse por allá, si la lucha quizás puede hacerse el paro. Sí, cabemos. ¿Por qué? Porque la yasa y la misa tienen casi ningún cuerpo. Las piernas del pie. Pues Tommy, Tommy, en este caso, todo más, por ser hombre, que somos hombres, que nosotros nos estimos más al sol, pues, pues, y more todo aquí atrás, ¿verdad? Porque la mayoría anda así, por... Vaya, y el Tommy, pues, hombre, usted no va a querer montar así un hombre entre las piernas, ¿no? No. Vaya, entonces, ¿no se va a montar a Tommy en las piernas? ¿O quién quiere Tommy para ir a las piernas? No, no. No, porque mire, pues, cuando llueve, o sea, ya se va en las piernas de la... Si está nublado, pues, no hay problema. O sea, el sol no pega. Ah, sí, cuando está nublado. Pero si está nublado, cuando está lloviendo, así le hacemos, puede que ya Tommy se va adelante, yo me voy a las piernas de la lucha y luego ella en las piernas de ella. Ah, cuando se vende así, cuando también traemos cosas, por ejemplo, ahora ellos dos venían adentro también, venían los apretándolos y venían, o sea, no todo el tiempo andan afuera también. Pero ir así, cae, porque la lucha no aguantaba. Yo igual como... Sí, mi pie se me acalambró. No, 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 no. Es que la lucha está... Es que no cabe. Ok. Yo tapo arriba. Ajá, y yo... No, 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 mire, yo lo estoy diciendo de esta manera. Ah, adelante, dice usted. Adelante. Ahí sí cabemos. Uno puede irse. La lucha y la caja es por aquí, así, ¿ves? Entonces, yo soy gordo y mira a dónde llego, mira. Siendo gordo, mira después. Nosotros con la llave sí cabemos. Porque son delgadas. Ahora pregúntale si están de acuerdo ahí, ahí dice así. Tienes que estar. Está de acuerdo. Por mí no hay problema. Ni por mí. Ah, bueno. Y atrás ya sería, este... Sí, porque... La estrella más grande, es más. La Yuli, la Incrita. Y la Yuli. La Yuli sería. Esa era. Es como que yo... Es como que yo llevo a la persona y yo veo que... Y yo lo monto así. Oye, un chacquilla aquí, aquí, aquí. Si no, tira, es una y media. Acostado. Ajá. Miren, yo le hago a ese lado. Cuando yo voy al cine con los patojos. Nos llevamos con un carrocillo, llevamos hasta seis. Y yo sé que afuera a veces llueve, estar sol. Y yo, a pesar de que soy un hombre, lo llevo adentro. Bueno, chazán, pese a mí como sea. Pero vivo, pues, aquí. Una encima de Dios. El que se está haciendo caballito. Porque la lluvia se entiende, porque siempre todos nos vamos adentro. Vas a tomar, lo metemos al carro. Ajá. Pero la lluvia. ¿Por eso? Bueno, entonces lo que vamos a hacer lo mejor es que la Missha se va afuera, entonces, en el sol. Yo soy morena. Pero la Missha no es andando con nosotros. No, es claro. Andando con nosotros, dice. Solo es. Y ahí se cabe, ahí hasta hay más espacio. Y cuando hayan andado con nosotros, igual también se va afuera, ¿verdad, Missha? Al menos que haga un lugar. De verdad, cuando ande de la Missha, tenía que ir a uno de ellos de atrás, siempre. De veras. Pero es bueno que no son todos los días, solo son dos días. Donde es sábado y lunes. Bueno, muchas, entonces ya quedamos en algo. Es la única solución que encuentro. Ahí vean ustedes. Sí. Esa patada, ¿por qué no las comprarás microbus mejor? No, no, no. Roma dice que le va a comprar microbusita, pero cuando hagan los messages de dobles. Le quedó por 12 pesos. Ay, no vamos a todo el mundo. Le da un poco de tracción para que no se queden atascados. Entonces, por eso mucha gente decía que hay que comentarle a Roma para que él vea qué hacer. Sí. Porque tampoco me metió a otro carro, que no hay. ¿Qué caballos? Si no, los carros caballos. Para dos personas. Las fotos. Pero mira, ahí se caen unas poses. Cuando... Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Sí, sí. Si hay calor. Se enciende el calor. Ok. Olvidamos esto. Olvidamos de que trae el carro. Ahora bien, ¿cuál es el otro problema? Todo eso. Solo voy a salir. Venga, la garganta. Va y va a la otra casa. Sí. Va a jugar. Ay, me asustó. ¿Vamos a jugar? No, este, voy a ir de ese mandado. Luego, luego. Pero te voy a dejar a Titi. Ahí te quedas Titi, vamos a jugar. Ajá. Ahora solo, como le digo, si alguien de las patadas quiere decirle algo a Roma, ahorita que está aquí, le puedo. ¿De una vez? De una vez, porque luego Roma se aparta, él va en su grupo y nosotros ya parte. Entonces, es de vez en cuando que nos lo topamos, pues. Por eso, como digo, si alguien quiere hablar con Roma, que le va a dar. Yuli, Ingrid, yo. Ya sí, yo. Que abre el hoyo que cae para siempre. No, ¿cómo que no quiero yo? El de lejos no quiere irse. Que aprovechen ahorita que él está ahí, ven. ¿Y para qué el teléfono? O para que no vayan incómoda, mejor que no, porque me pasen basuro. ¿Verdad, Roma? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?